Bienvenidos a este nuevo episodio de Emprepedia Podcast, tu podcast de confianza, donde siempre recibirás información del mundo de los negocios de una manera digerible, de una manera muy sana, con manzanitas es el lema, y el día de hoy, de regreso a nuestras labores cotidianas después de una semana de vacaciones, yo no, yo sí trabajé, yo me fui a Veracruz a entrevistar gente, mientras Cristian aquí la disfrutó y se fue a Isla de Padre y no sé qué tanta cosa, entonces se la pasó muy 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 bien, lo tenemos de regreso a Cristian Reich. Hola Francisco Orozco y a la audiencia, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Pues retomando muchos de los temas, hoy traemos un tema muy interesante, que es el tema de valor de marca, o la percepción que se tiene de marca, y fíjate que ahorita previo a cuando estábamos ahorita platicando a de lo que iba a tratar todo este podcast, es el tema de valor de capitalización, ¿no? Porque siempre está esta temática entre financieros, contadores, versus mercadólogos, publicistas, de que es lo mismo el valor de marca que el valor de empresa incluso, incluso, o de mercado, el market cap en inglés, ¿no? En inglés, que son cosas diferentes, financieramente es muy diferente el valor de empresa al market cap. ¿Qué es el market cap o valor de capitalización? Es una fórmula muy sencilla, que es el valor de acciones, perdón, la cantidad de acciones que cotizan en una bolsa de cierta empresa, de cierta emisora, por el precio de la acción actual que tiene esa compañía, ¿no? Entonces, eso da como que un, 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 una cifra que te llega a dar una percepción de lo que podría valer la marca, o perdón, la compañía, la empresa, porque aún así falta para que sea el valor de empresa, pues, agregarle el tema de las deudas, el tema de los, de los pasivos, ¿no? Sí. Paco, yo te quiero hacer una pregunta antes de que continúes. Estaba viendo el día de hoy que CEMEX va a aportar para la remodelación de, de la catedral en otro edad, que bien sabemos que fue ahí un tema de. Que pasó justamente ahorita en Semana Santa. Del incendio, ¿no? Para que vean que este podcast sí es actual. Sí es actual. Este. Y la gente estaba ahí comentando de que, oigan, que poca, ¿por qué no ayudan en México? Y se van a Francia y alguien comenta por ahí. Pues es que es una, es un, es un, CEMEX es una empresa privada y puede hacer con su dinero lo que quiera. Y alguien más abajo comenta. De hecho, CEMEX no es una empresa privada, es una empresa pública. Entonces, para poner un poco de contexto del market cap y demás, platícanos qué es la diferencia de una empresa privada, qué es una empresa pública, cómo es que se genera este valor de la acción en las empresas que son públicas, a lo mejor para partir desde ceros y con manzanitas. Me late mucho la idea. Va a salir mi, mi laugh que tengo en mi corazoncito. Así es. Como bien sabemos, existe este mercado bursati que, que está donde se involucran las famosas bolsas de valores. Exacto. ¿No? En estas bolsas de valores, las empresas entran para recaudar fondos. En una fórmula, yo digo que es la fórmula vida, la vida de la empresa que es activo es igual a pasivo más capital contable, es para que exista la propiedad de la empresa, la cuenta bancaria en la empresa, los inventarios de la empresa, que son activos, ¿no? Necesitan financiarse de dos maneras. Necesitan financiarse con deuda, que son los pasivos, y necesita financiarse con capital contable, que es el dinero aportado por los accionistas, o el mismo dinero generado por la compañía, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en, en palabras de emprendedor, que tengo un proyecto, y ese proyecto, pues, necesita evidentemente dinero para que funcione, para que pase de una idea a ser material. Exacto. Y entonces ahí es cuando empieza, empiezas a explorar las diferentes formas de financiamiento que puede tener tu empresa, y una es, por ejemplo, poniéndolo en palabras más, más terrenales, puedes ir a pedir un préstamo al banco. Al banco. Que de inicio no te lo van a prestar, porque no te conocen, pero las condiciones son. Paco, tú eres mi cuate, yo tengo una idea, y quiero que me prestes una lana. Entonces tú me la prestas, y esa lana yo la uso para fondear mi negocio. Entonces esa lana que entra dentro de mi negocio, prestada por Paco, ese sería un pasivo, ¿es correcto? Exactamente, es un préstamo, es una deuda. Es una deuda, y ahí, me vaya bien o me vaya mal, yo tengo el compromiso de pagarte. De pagar, exactamente. Ahora, el otro esquema es, Paco dice, ¿sabes qué? No tienes lana, pero confío en ti, confío en tu proyecto, me gusta el proyecto, vamos a ser socios. Vamos a ser socios. Exactamente. Un socio capitalista, ¿no? Y entonces ahí lo que pasa es que Paco pone el dinero, ¿no? Y entra en el lugar de como un pasivo o un préstamo como capital. Exactamente. Como capital contable dentro de la empresa que al final, como tú bien dices, se va a transformar en activos, bien sean computadoras, cualquier cosa que tú necesites. El dinero fresco en la cuenta bancaria, un terrenito. Inventario. Inventario, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esas son las dos maneras de como tú puedes conseguir un financiamiento a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Y a cada una de esas, tú le puedes hacer doble clic y se van a abrir muchísimas más opciones. Muchísimas más opciones, exactamente. Dentro de las opciones que hay en el capital contable, es salir al público inversionista. Ok. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Uno pues va a una institución de bolsa de valores, ¿no? En México actualmente ya tenemos dos bolsas de valores. Está la bolsa mexicana de valores, la que ya tiene un buen tiempo por acá. La BMV. Exactamente. Tenemos Viva, la nueva, el año pasado se creó, empezó a funcionar. ¿Tiene que ver algo con Aerobus? No, no tiene nada que ver con... Todo el mundo me pregunta, ¿eso sí es Viva por Viva Verus? No, no. Es totalmente diferente porque es bolsa institucional de valores. Ah, ok. Estas, ahí va otro gran mito, es que estas empresas o estas bolsas son operadas bajo instrucciones del gobierno, ¿no? Son totalmente empresas o son entes privados, ¿no? Que justamente sirven como de intermediarios para esa empresa que necesita capital fresco, necesita nuevos accionistas, se emiten estas acciones bajo este instrumento que es un IPO, una oferta pública inicial, y llegan nuevos inversionistas, ya le meten dinero, se convierten en accionistas de la compañía. Y esas acciones se vuelven como productos que se están intercambiando a diferentes precios en el mercado. Ahí está. O sea, en esa oferta pública inicial, la empresa lanza esta IPO, esta oferta de acciones. Y tú me dices, cada acción va a costar 10 pesos. Ajá. Que es ahí, es un toma y daca, porque también hay otros agentes que intervienen en el lanzamiento de esta oferta, como son las casas de bolsa, como son los bancos de inversión, donde están, digamos que tramando o creando o planificando esta estrategia, para que sea un precio recomendable, para que sea interesante al público inversionista. Ahora Paco, este, esta emisión de acciones, que ya vendría a ser un valor de capitalización de mercado, en su oferta inicial, es equivalente al dinero inyectado como capital contable, o ya empieza a haber una diferencia. Empieza a haber una diferencia, porque uno de los métodos, y creo que vamos a empezar a encaminarnos un poquito al tema, que ya verán que es el tema de marca, hay diferentes métodos de evaluación de las empresas, o diferentes métodos de evaluación justamente de las acciones de una compañía. Uno, el más usual, el más conocido, el más utilizado, es el de flujos futuros. ¿Qué es esto? Entre los pronósticos, proyecciones que tienes acerca de una compañía, proyectas, pronosticas, cuáles serían las ventas, cuáles serían los gastos, cuáles serían las utilidades, y cuál sería ese cash, ese flujo neto, en el futuro, lo traes al presente, al día de hoy, con una tasa de descuento, que no voy a entrar mucho a profundidad, y te dice actualmente cuál sería el precio de esa acción. Es una metodología así, muy, 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 a grandes rasgos de cómo se consigue, o cómo la empresa, con todo lo que ha planeado, si se cumple o no se cumple su pronóstico de ventas, su pronóstico de gastos, pronósticos de utilidades, cómo estaría valuada esa acción. Bueno, Paco, y para que esa, digo, esa es una fórmula, los flujos futuros traídos a valor presente, la verdad es que cuando una empresa sale a público, muchas de las veces, es especulación, porque no tienes a lo mejor la historia completa, o al final del día es un pronóstico. Es un pronóstico, ¿no? Y entra mucho el tema de percepción. Exacto. Mucho del intangible, que uniendo este tema, ahora sí, la empresa puede tener, o se recalcula, o se reconfigura ese precio de la acción con los resultados que la compañía entrega trimestralmente a las autoridades de la bolsa, por eso dice que es empresa pública. Claro. Porque tiene el compromiso compromiso de informar a su público inversionista. No es que sea pública, pública del gobierno. Exacto. Le pertenece a los que son accionistas. Exacto. Sí, no es pública de federal, acá. Es de, es de este Pemex, que le pertenece a la federación. Exactamente, es pública porque es, le interesa al público inversionista. Bueno, entonces. Y la información es pública. Entonces, redondeando un poco, algunas diferencias entre la empresa pública y la empresa privada, ¿no? La empresa pública trimestralmente publica, valga la redundancia, sus resultados financieros y estratégicos y demás, con la intención de atraer más inversionistas. Exactamente. Está mostrando el buen desempeño que tiene para que alguien tenga la confianza de invertir en ellos. Porque ahí te va, puede haber un punto de vista de inversionista de, realmente me interesa estar en la compañía, invertir en la compañía, tener acciones por a largo plazo, en un largo, un largo tiempo y recibir dividendos. Ahora, otra de las diferencias que es muy importante es que una empresa pública requiere muchísimo, muchísimo más estructura, ¿no? Ah, claro. Que una, que una, que una privada porque toda esta información tiene que estar auditada, tiene que estar regulada, tiene, y por lo tanto tienes que entrar dentro de ciertos protocolos que no necesariamente la empresa privada requiere. Exactamente, porque hay un tema también de requisitos que debes de cumplir ante la Bolsa Mexicana de Valores o ante Viva, que esté en una estructura de gobierno corporativo, hay un mínimo de acciones o títulos que debes de emitir, que debe representar al menos el 15% de tu capital. Entonces, hay una serie de pasos que a veces no es tan atractivo, en el caso de México no es tan atractivo, porque el 90% de las empresas en México son de carácter familiar. Correcto. Entonces, al momento de que tú sales a cotizar, que te vuelves pública ante un público externo, ¿no? No es que pierdas el control, pero hay nuevos integrantes, hay nuevos inversionistas. Nuevos tomadores de decisiones. Nuevos tomadores de decisiones. Entonces, en un país tan, tan, tan familiar, que ya el poder no esté en la familia, pues, tiende a causar ruido y por eso no, 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 no muchas empresas en México cotizan en las bolsas. Correcto. Oye, Paco, ese es, ese tema súper interesante, el de las empresas familiares, a lo mejor lo podríamos platicar. Tengo después. En un podcast específico. Y en otro ranking, porque probablemente podamos ser sobre empresas familiares. Sí, pero yo te quiero preguntar, el, el, el tema a lo mejor de, de la gente que nos escucha enfocada en sus empresas, pues a lo mejor le sirve muy bien como de carácter, de cultura general. Cultura general. Estamos platicando, porque a lo mejor va a haber un IPO inalcanzable o no alcanzable en lo, en el futuro próximo. Pero también hay un público que he escuchado, que es como muy de emprendimiento y muy de tecnología y tal. Y yo te quiero preguntar, ¿qué sucede? Porque es algo que más o menos, eh, suele suceder o, o me suelen preguntar, eh, algunos alumnos que están en temas de emprendimiento. Por ejemplo, lo que vemos en Shark Tank, ¿no? Que alguien dice, tú tienes una, una empresa casi, casi en fase de idea y alguien ve potencial y te dice, oye, te doy cien mil pesos por el diez por ciento. Entonces, Shark Tank te dicen, en automático esta persona está evaluando tu empresa en un millón de pesos. Exactamente. No, porque si ellos están interpretando que el diez por ciento vale cien mil pesos, pues eso multiplicado por diez es un millón de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Porque ahí, ese, 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 ese millón de pesos yo no lo tengo a lo mejor como capital contable dentro de mi empresa, pero sí se está teniendo como a lo mejor una especie de, 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 de market cap sin que tú salgas como empresa externa, porque alguien está percibiendo que tu empresa eso vale. Ahí va justamente aquí entra el tema de la marca, de la percepción, de lo intangible. En, en, en este valor bursátil, este valor de capitalización que tienen las compañías, el año pasado, 2018, el top cinco marcó que estaba Apple, que llegó a costar un trillón de pesos, ¿no? O, 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 o en términos gringos, un billón de, de dólares. Estás como Peña Nieto. No, no, pero para que vean las dos caras, ¿no? Que son diferentes, el trillón en pesos y el billón en. Un, un, un billón, porque si existe diferencia lingüística. Sí, sí, sí. O sea, un billion dollar no es igual a un billón, un billón de pesos. Un billón de pesos. Un billón dollar son mil millones, ¿correcto? Y un billón de pesos son cien mil millones. Exacto. O sea, son dos ceros más o tres ceros más. Tres ceros más, tres ceros más. Pero, bueno, estas, estas empresas que cerraron más o menos en el un, dos, tres, cuatro, cinco, al cinco, Apple, Amazon, Google, que es Alphabet, el, 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 el ticker, el, la empresa emisora es Alphabet, no es Google, Microsoft y Facebook. Que desde ahí ya suena algo fascinante porque en este top cinco no, no figuran las empresas tradicionales que echan humo y que tienen inventarios y todo el armado. A fierros. A fierros y todo el armatoste que eran de los años cincuenta, cincuenta. Son las cinco de market, de mayor market cap del mundo son de tecnología. Son de tecnología que, que estás hablando que van de novecientos veintiséis billones de dólares a quinientos cuarenta y un millones de dólares. Y te digo que es lo más impactante que yo alguna vez había sacado la edad promedio de estas empresas. Tienen treinta y seis años en promedio. Ahí va. Y esto es interesante. Con otro dato. Oye, andamos muy estatistas, ¿no? Así, muy estadística la cosa. Por ahí se menciona que, que el promedio antes de edad de empresas que se crearon en mil novecientos cincuenta era de noventa y cinco años, ¿no? Que era lo que iban a durar. A vivir. A vivir. Y, y de empresas que surgen en dos mil quince, se dicen que, eh, tienen una edad promedio que van a morir en quince años. Para que vean también cómo, cómo va cambiando la cosa. Porque también, por ahí, si no falla, eh, el nombre de esta persona, John Chambers, que era el CEO de Cisco, de esta empresa de, de, de comunicación, eh, menciona que en diez años el cuarenta de las empresas, el cuarenta por ciento de las empresas habrá ya, eh, fallecido, habrá desaparecido. Ok. Ante la constante cambio tecnológico, eh, tema de marca, todos estos intangibles. Correcto. Tienen un peso muy, muy importante. Mira, me acuerdo cuando, cuando, cuando estás, eh, estudiando y tema de, de, de estrategia, las cosas, eh, o las cuestiones macro que debes de tomar en consideración para generar, pues, para estar preparado, ¿no? Para los cambios. Y hay, y hay un modelito que le llamaban PESTLE o PESTEL, ¿no? Que son variables que influyen directamente en los precios de las, de las acciones de las, de las empresas, ¿no? Y el PESTLE o el PESTEL lo que quiere decir es, político, si hay una cuestión política, eh, hay mala percepción, por ejemplo, de los mercados y, pum, quitan, sacan capitales y se mueve, se mueve el tema de la bolsa, ¿no? El otro es económico, oye, pues, aparentemente está habiendo una crisis económica o está habiendo algún tema, eh, importante que está, eh, aumentando la economía de cierto lugar, tal, eso va a influir en el precio de las acciones, seguramente. Sí, sí. Económico, bueno, político, económico, social, sucede que está habiendo una, una tendencia de cambios culturales en la que la gente ya no quiere tomar refresco, por ejemplo, ¿no? Y se viene muy fuerte y pum, eso pega en la acción de Coca-Cola. Coca-Cola. Sí, aquí Ori está tomando su Coca. Coca-Lite, que nos va a patrocinar, espero algún día. Esperemos. Este, social, luego, está lo tecnológico, ¿no? Eh, el caso clásico que hemos escuchado cientos de veces de cómo Kodak murió por no subirse a lo tecnológico, cómo Blockbuster murió ante Netflix, etcétera, etcétera, que va muy pegado también de lo cultural, ¿no? Sí, sí. El consumo tecnológico, a lo mejor tú sacas alguna innovación o algún producto que... Y hay un cambio también en los hábitos. Exacto, ¿no? La otra cosa es una cuestión legal, tecnológico legal, y legal es, pues, por ejemplo, lo que pasó en la reforma energética, ¿no? Y hay una empresa que le da, este, soporte a Bemex, que es Halliburton, y ahorita como hay una reforma energética, los precios de las acciones de Halliburton, no sé ni siquiera si es público o no, pero para poner el ejemplo, pues van a estar fluctuando por cómo están siendo las políticas. Y, por último, el tema ecológico, ¿no? Que también puede llegar a algún tema de regulación o algo que haga que suba o baja el precio de una acción. ¿Estoy correcto? En lo correcto. Y, bueno, esos son los factores externos, obviamente, hay factores internos dentro de la empresa, por ejemplo, cuando hay un cambio de CEO o cuando hay cambios de ejecutivos, pues, depende cómo perciba el mercado eso, pues, va a subir o va a bajar. Vaya, es multifactorial, ¿no? Aquí yo creo que para terminar de redondear el tema del market cap y empezar a hablar de brand, value o valor de marca, es que lo que tú tienes como activos o lo que tú tienes en tus libros contables no es, no es, no es igual o es muy diferente. Es muy diferente. Al valor del mercado porque hay otra vez mucha especulación, hay mucha, este, muchos factores que hacen que se genere un mercado de compra y venta de estas acciones buscando tener una utilidad, ¿no? Ahí te va. Justamente de estos 900 billones que cuesta Apple actualmente, si lo comparamos con su valor contable, este representa el 17%. Ese es un número bien interesante. ¿No? Y notas esta diferencia entre valor contable y el valor de mercado de este market cap y las diferencias entre ese valor contable y el market cap ronda de los 17 hasta los 30%. Entonces, oye, ¿por qué hay una percepción muy diferente de 70%? ¿Por qué el mercado dice que la empresa cuesta 70% más que lo que los libros, que la información financiera dice? Entonces, ahí entra mucho del tema intangible porque hay una apuesta a la compañía, hay una apuesta a la innovación y sobre todo hay una apuesta a la marca. Hay una apuesta que va a haber mucho flujo futuro. Exactamente. Y eso se está trayendo al presente y se cree que eso es lo que vale. Es correcto que es lo que estás comentando. Exactamente. Ahí es donde entra justamente el tema de marca. Perfecto. Bueno, déjame explicar un poco qué es el valor de marca, ¿no? El valor de marca, te lo pongo en este ejemplo. Tú, a ti te gusta la Coca-Cola. El producto de la Coca-Cola, digamos, la categoría de producto en la que cae es refresco de cola. ¿Vamos bien? Vamos bien. Y tú llegas a una tienda y en el refrigerador ves Coca-Cola y luego ves Pepsi-Cola y luego ves Big Cola, por ejemplo. Y luego ves un producto que es un refresco de cola y ni siquiera tiene una etiqueta. ¿Ok? Y en ese orden, la Coca-Cola cuesta 10, la Pepsi cuesta 7, el Big Cola cuesta 5 y la marca de, o el genérico de refresco de cola cuesta 3. ¿Correcto? Tú vas a escoger Coca-Cola porque eres fan de la Coca-Cola, supongo. No, no, simplemente tenía mucho calor y me cubrí la Coca-Cola, pero bueno, es otro tema. Bueno, hay mucha gente que te va a decir, yo soy fan. No, yo soy fan. ¿Sabes qué? Yo toda mi vida, mi familia. Oye, pero si el mismo refresco Pepsi del mismo tamaño cuesta 3 pesos o menos, ¿por qué? ¿Por qué te vas a lo caro? Y la respuesta que hay ahí atrás, que puede ser súper variable la respuesta, bueno, al final del día eso es valor de marca, ¿no? El por qué en la misma categoría de producto alguien puede cobrar más y por lo tanto ganar más. Eso se traduce en un valor económico, ¿no? Otra vez, en los valores contables, en los activos, hay una parte intangible, ¿no? Que hay patentes y hay no sé qué. Ahí entran marcas. Exactamente. Porque contablemente sí se reconoce que la marca... No, pues justamente esa diferencia. ¿Por qué existe esa diferencia entre ese valor mercado y ese valor contable? Exacto. Y recordemos que la marca, ahí el trabajo de la marca va a ser mucho por temas de asociación de cosas positivas al producto que tú tienes con esa marca en particular, ¿no? Ya ves que, por ejemplo, Coca-Cola habla mucho de amor, habla mucho de felicidad, habla mucho de valores que son pues muy interesantes o muy importantes para un ser humano. Entonces, pues empiezas a asociar que el refresco va más allá. Acuérdate lo que platicamos en alguna vez, la frase matona de un podcast, ¿no? Que fue el producto se hace en la fábrica, pero la marca se hace en la mente y en el corazón de los clientes. Entonces, eso es mucha comunicación. Y esa comunicación, pues parece ser que sí paga y paga bien. Porque es parte de ese gap del 70% que le está dando un market cap importante a la diferencia de lo que hay en libros y de lo que la gente percibe. ¿Cómo era esta frase de los Kotler o de Kotler en general de... Ah, bueno. ¿Se marca, no mercancía? Sí, tú no eres una marca, entonces eres una mercancía. ¿No? Y el tema de la marca es que normalmente se puede cobrar más. Que es otra vez esa compra. Oye, ¿por qué está tan caro y aún así lo compro versus algo que me va a dar la misma satisfacción? Sabe casi igual o sabe igual y no la escojo. Exacto. Exacto. Y muchas veces queremos justificar que las diferencias son físicas. Es porque sabe diferente, porque no sé qué, porque no sé cuál. Y hay muchos estudios que te dicen que no es cierto. Platicando un poco, por ejemplo, de Rolex, la marca súper prestigiosa de relojes, hacen en una universidad un experimento en donde ponen relojes Rolex y gente que es fan de los relojes y les empiezo a preguntar que por qué les gustan los relojes y te empiezan a decir puras características físicas, ¿no? De que, pues el metal es muy bueno, la maquinaria es increíble, es maquinaria automática, suiza, el vidrio es cristal zafiro, tal. O sea, una serie de cosas muy físicas de producto que se hacen en la fábrica. Y entonces el reloj a lo mejor cuesta ocho mil dólares, ¿no? Y al final de que preguntan todo eso, les dice el experimento, oye, te vendo este reloj, es Rolex, cuesta ocho mil, te voy a vender igualito, nada más que no va a decir Rolex en ningún lugar y va a costar mil dólares. Y 100% de la gente dijo, no, no lo quiero. Entonces, no son las cosas físicas. No. Son asociaciones que hay con Rolex, que es prestigio, que es poder, que es lujo, etcétera, 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 que no están dentro del producto físico. Que ojo, hay tema, también como que asociamos mucho el tema de marca con únicamente el logotipo, pero hay otros factores que están alrededor o cobijan a la marca per sí, ¿no? Que es el eslogan, que es el logotipo, que es este, vamos a ver, la satisfacción, que la experiencia que da justamente el producto. Exacto. ¿Cuáles crees que así, cuáles son las variables más importantes para que una marca sea potente? Mira, está súper estudiado este tema del branding. El tema es que es comunicación al final y las marcas, una, digamos, una forma en la que se estudian es que tienen personalidad, ¿no? Entonces, todas las marcas son proyectivas. Si tú dices Rolex y se empieza a hacer un estudio proyectivo, cualitativo, con ciertos usuarios actuales o potenciales, ellos, tú les puedes preguntar, ¿cómo lo percibes como una persona? ¿Es un hombre o es una mujer? Te van a empezar a decir, ¿no? Pues a lo mejor es un hombre. ¿Y entre qué edades y qué edades, no? Pues entre 40 y 60. ¿Por qué entre 40 y 60? Y ya te empiezan a decir, pues, ¿qué es cuando tienen poderío económico? Para mí representa poderío económico. Ah, ok. Es una personalidad. Una marca tiene una personalidad. Y el tema es que en comunicación hay un tema que es súper duro, que es las cosas comunican quieras o no. O sea, hay cosas que si tú no cuidas, comunican. Y si las cuidas, pues también comunican. Entonces, aquí lo interesante es que se cuide esa comunicación porque quieras o no, algo se va a percibir de ella, ¿no? Yo te quisiera comentar, y es bien interesante. Hay una empresa que se llama Interbrand. Y Interbrand se dedica a medir valor de marca. Y como... Otra vez diferente al valor de capitalización. Diferente, ¿no? Y como decías tú del valor de cómo poder generar un valor de una empresa que hay diferentes metodologías. Ellos tienen su metodología Interbrand donde llegan a determinar cuánto vale una marca. Ojo, es una marca sin nada tangible. O sea, no son fierros de la marca, no son activos, no son inventarios. Es la marca tal. Y fíjate qué interesante porque de los que tú decías del top 5... Ahí va, voy a recordar el top 5. A ver, recuerdo el top 5 del Market Cap. Market Cap, que es Apple, número 1, 2, Amazon, 3, Alphabet, que es Google, 4, Microsoft y 5, Facebook. Fíjate, Interbrand, el 2018, que es lo más actual. Ahora, valor de marca. Te dice, el valor de marca, el que mayor valor de marca tiene es Apple, número 1, Google, Alphabet, número 2, Amazon, el número 3, que creció 56% con respecto al estudio pasado, Microsoft, el número 4 y Coca-Cola se mantiene en el número 5, que yo creo que es el único que no está en temas de tecnología. Pero tiene una correlación muy clara. Sí, claro, 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 claro. Entonces, pues habría que ver ahí, yo nunca lo había pensado ni analizado así como tú lo planteas. Oye, el Market Cap, pues a lo mejor parte importante de lo que hace ese gap de los activos o de lo que hay en libros de la empresa, pues es el de la marca. Exactamente. Porque está claramente, comparten el Market Cap 4 de 5 empresas con respecto al valor de la marca. De las global brands más evaluadas. Fíjate que por ahí, haciendo mi tarea respecto a este tema, es interesante el cómo ha evolucionado justamente estos valores de marca. Porque si comparamos las empresas que tenían un valor de marca por ahí de los 50, de los años 60, con las que están ahorita ya en 2017, 18, actualmente, pues las primeras eran en esos tiempos, en 67, finales de, inicios de los 70, pues era IBM, era Kodak, era General Motors, era Texaco, era Sears, ¿no? Que en paz descanse. Sí, sí, sí. Y ahora tres, platicando, o sea, son totalmente ya en temas tecnológicos ahorita. Tecnológicos. Lo que la gente justamente le da ese valor. Hay empresarios de generaciones arriba de nosotros que no dan crédito, ¿no? Dicen, ¿cómo puede valer Uber 10 mil millones de dólares o no sé cuánto, si no tiene nada de activos? Que por cierto, se dio la semana antepasada, semana previa a que saliéramos de este pequeño receso de Semana Santa, que va a salir a cotizar a bolsa. Uber. Uber. Ok. Entonces, vamos a ver si existe también esta cuestión de correlación del valor de marca con el valor de capitalización. Ahora, lo interesante sería responder la pregunta, ¿cuánto tiempo de vida le queda a Uber? Sí. ¿No? Porque habíamos visto, o lo que tú platicabas es, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Y mueren. Muy rápido. Ahora, mucho más rápido. A lo mejor todo eso pasó, como tú decías, que esta persona de Cisco comentaba en 15 años. Entonces, hay que ver, va a ser muy interesante ahí el tema. Oye, ¿y por qué dicen que al mercado nunca se le engaña? Porque... No le puedes ganar al mercado, es una frase de los inversionistas. Exactamente, por ahí hay un libro que se llama Random Walk de Malkiel. Ah, es buenísimo. A Random Walk from Wall Street. Exactamente, que te dice que el mercado solito se va a estar corrigiendo. Ajá. Berkshire Hathaway. Este... Bueno, Berkshire es un fondo que obviamente sí... De Warren Buffett, pero Warren Buffett, de él es el libro, ¿no? No, ese libro es de... Estoy equivocado. No me acuerdo el nombre, tal cual, pero el apellido es Malkiel. Oye, pero por ejemplo, interesante, Warren Buffett, que es una persona, quizá el gurú, ¿no? Del mundo financiero. Del mundo financiero, de stocks, ¿no? Él se mantenía súper tradicional en el sentido de no invertir en tecnología hasta hace bien poco, ¿no? Hasta hace bien poco. Que dicen que compró ciertas acciones de Apple y que dijeron que fueron tocadas por Dios. Exactamente. Y que pum, como dijeron, oye, Warren Buffett está viendo algo en Apple, pues de repente el precio de la acción subió muchísimo porque la gente las empezó a demandar. Al final del día, las acciones es un mercado, ¿no? Y se rigen por la oferta y demanda. Entonces, si hay demanda y todo el mundo quiere esas acciones, pues va a tender a subir. O después se puede recomendar a la baja si no se presentan los resultados. Es correcto. Entonces, por eso en estos índices, que es una representación, es un benchmark de cómo va la cosa en la bolsa de valores. En el caso de México es el IPC. Se dice, en el horizonte de tiempo, si lo alargamos, pues siempre va para arriba, ¿no? Entonces, habrá momentos donde el rendimiento de una compañía, de la acción de una compañía, está arriba de ese mercado. Correcto. Pero luego baja, ¿no? Y sin embargo, el precio del índice, ¿no? El rendimiento del índice, pues va constante. Entonces, por eso dice que al mercado nunca le ganas. El mercado solito va andando. Va a regular. Exactamente. Es muy bien interesante ese tema si lo comparamos ahí con el mundo ya de valor de marca. Oye, Paco, y ya casi estamos en el tiempo, ¿es correcto? Es correcto. De lo que normalmente hacemos. Todo este tema es muy interesante, otra vez, ¿no? Insisto, como de cultura general. ¿Qué podemos bajar de aprendizaje para los pequeños empresarios, para la gente que está trabajando en una empresa? ¿Qué podemos aprender del tema de marcas, del market cap y que puedan aplicar, ¿no? Es creo que la creación de una marca potente. Es la creación de una marca potente. Por ahí, si no me falla, yo creo que ahí tú le entras más en cuanto a mercadotecnia. Existe una pirámide, ¿no? De cómo crear en esta marca que existe, pasar de que, demostrar de que existe como marca, hasta llegar al punto alto de esa pirámide y decir, te necesito. Sin ti no puedo vivir, ¿no? Entonces, tienes que estar pasando esos diferentes escalones que es un tema de presencia. Luego platicamos de eso porque es bien interesante. Bien interesante. Y es como se mueve la mercadotecnia. Es un customer journey, lo llaman. Exacto, a veces. Lo estaba leyendo y se me hizo interesante de cómo primero, como que, ah, mira, aquí estoy. Hola, existo. O sea, hay una presencia. Y llegar a un punto alto de entender de que sin ti no puedo vivir. Si quieres, platicamos de eso en el siguiente podcast. Porque ese es bien, bien, bien interesante para los empresarios también, ¿no? Y fíjate que, antes de cerrar, me gustaría contar, hoy tuve la oportunidad de visitar con mis alumnos en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ahora de Heineken. Y hubo dos momentos de marca muy, muy... Yo desconocía estos eventos históricos porque fueron eventos históricos. Estamos hablando que tienen cervezas que datan de inicios de 1900, finales de 1800. Entonces, es una empresa viejísima en tiempo, desde que era tal cual Grupo Visa, y luego fue FEMSA, luego vendió la cervecería a Heineken a nivel internacional. Y había que, bueno, que ahorita, el primer ejemplo de cómo puede mutar la marca o la importancia de una marca ante el consumidor, lo data de un... Tenían una cerveza que se llama cerveza Cuauhtémoc, ¿no? Salía, obviamente, el último tlatoani, Cuauhtémoc, ¿no? Emperador azteca. Y la cerveza se llamaba cerveza Cuauhtémoc. Pero el cliente, el consumidor, pues no le decía si es su marca. No le decía... Cantinero, sírvame una de la esa, de la del indio. De la del indio. Entonces, ¿cómo se transformó la marca de ser la marca, el nombre de la marca, de ser cerveza Cuauhtémoc a pasar a cerveza indio? Entonces, ¿cómo el propio consumidor también va moviendo? O sea, obviamente, tiene una lógica. El consumidor da esa importancia a la marca para también que mute, que vaya transformándose. Déjame hacer un paréntesis aquí, porque ese es un aprendizaje buenísimo, antes de que cuentes la historia del siglo XX. No, espérate, que también esto, en estos tiempos, cabe señalar que esto sería políticamente incorrecto. La del indio. Sí, no, sería... Pero sabes que es muy de la cultura mexicana, ¿no? Claro. O sea, es muy... Encaja, encaja perfecto. Mira, el paréntesis que quería hacer ahí es que, por ejemplo, ahí el que tiene el insight de eso es el cantinero. Sí, totalmente. O sea, eso es algo que hacía Sam Walton, ¿no? Sam Walton, el fundador de Walmart, ¿no? El primeritito fundador. Él lo que hacía era, iba a sus tiendas a acomodar la mercancía, a ver a la gente, a ver a los clientes, a escuchar qué estaban diciendo. Y con eso tomaba un montón de decisiones. O sea, no se quedaba en el Olimpo. Y yo creo que ese es un aprendizaje bien interesante. O sea, ahí el cantinero se da cuenta. Oye, ¿cómo le llaman a esta cerveza? La del indio. Ah, pues tomamos una decisión de aquí. Que si tú estás sentado en tu escritorio, en el piso 12 del corporativo... Pues nunca vas, ni te hubieras enterado de eso. Jamás te vas a enterar, ¿no? Fíjate, ahí te va. Malcolm Gladwell tiene un libro que se llama The Tipping Point. The Tipping Point. Que menciona como que estos puntos inflexionan en las marcas o en las cosas. Ajá. Y nombra ejemplos muy, muy puntuales de que hay tres elementos que hacen que haya este rebote o esta subida repentina o exponencial de una marca. Y es justamente entender el contexto de lo que ocurre justamente de tu producto. Claro, claro. Que hay una persona que tenga ese conocimiento y luego otra persona que la sepa exponer hacia el público. Ahora, Paco, todas las marcas poderosas tienen una historia. Esta es una historia. Sí, es una historia. Y la que platicó José Ramón y Alberto de Madison. Madison. Es una historia, ¿no? Saludos, muchachos de Madison. Y, por ejemplo, Kinders tiene una historia de por qué se llama Kinders, ¿no? Este... Y las marcas que son poderosas tienen una historia. Entonces, esa es otra invitación y aprendizaje. ¿Cuál es la historia de tu marca? Arca. Y si no la tiene, es el momento de... Crearla. De hacerla, ¿no? Exactamente. Porque si no, este... Pierde mucho punch. Oye, platica la segunda historia. La segunda historia de cervecería es que tenía... Esta empresa tenía una cerveza que se llamaba Cerveza Siglo XX. Pero tal cual, ya sabes, México Mágico, pues no entendía que la cerveza se llamaba Siglo XX. Entonces, la gente decía, oye, dame una cerveza de las 2X. ¡Cantinero! Una de esas de las de 2X. Entonces, se queda la marca de la cerveza como 2X. La frase matona es, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Ahí está, perfecto. Uno es el embajador de marca y el otro es el cliente, ¿no? Así es. Increíble. Pues bueno, ¿alguna última aportación, estimado Christian? Pues nada, yo creo que fue interesante esta plática. Ya estamos en los tiempos que buscamos que este podcast dure. Nos han dado un chorro de retroalimentación. Muy buena, muy padre. Síguenos diciendo qué opinan de esto. Ustedes ya tienen una marca, no tienen una marca. Pues no sé de acerca del podcast, en qué podemos mejorar. De qué temas les gustaría que platicáramos. Platicáramos. Pues nada, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y pues por mi parte, en este podcast creo que es todo, Paco. ¿Tú qué onda? Pues listos, otra vez, bienvenidos. Escuchen este podcast mientras hacen tu tarea, mientras manejan vía iTunes o vía Spotify. Si nos quieren ver nuestras hermosas caras, pues por YouTube. Y recuerden que somos multiplataformas, ya estamos en todo. No sé si existiera otra plataforma, seguramente ahí también estuviéramos. Estaríamos. Y yo me despido. Este fue otro episodio más de este Emprepedia Podcast. Este proyecto de Emprepedia, donde todo lo explicamos con manzanitas. Ahora sí, nos vemos a la siguiente. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.